Diego de la Rosa 15.3 35, disco de 35, barra de 45, disco de 10, de 15, de 10 libras y de 15 libras Diego de la Rosa 15.3 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Cuatro, cuatro, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale, vamos, vamos! ¡Froken, vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Tres minutos, gente, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 3 4 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 19 20 21 21 22 23 23 23 24 25 25 25 26 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vuelve! 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 ¡Dale! ¡Saca esos tres! ¡Vamos! 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 ¡Aquí abajo! ¡Una! ¡Sácalo! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Un minuto 20! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!